¡Gracias! ¡Ay, qué chico! ¡Otra! 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 ¡No, no! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Coyo! ¡Coyo! Y dijo una cosa ¡Denwa, la grucha! Esta vencida y la voy a incluso Juan. ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Nos de jefe voy para que estudie! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! El hombre, el hombre... El hombre, el hombre... ¡No, hombre! El hombre no hizo nada ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues, saca uno, calandre! ¡Sacaba uno, calandre! ¡Sí! ¡No, sí! ¡Cámbale! ¡Sacaba uno, wey! ¡Sacaba uno, calandre! ¡Sacaba uno, calandre! ¡Y así sale la pán! ¡Ajáles, chico! ¡Ajáles, chico! ¡Qué chicas! ¡Hablos y solitos! ¡Chicos! ¡Hablos de la mesa! ¡Hablos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!